Pero gracias por mantenerse en nuestra sintonía al consulado de El Salvador en Nueva Inglaterra y organizaciones comunitarias aunan esfuerzos para ayudar a ese país centroamericano tras la tragedia causada por las intensas lluvias en las últimas semanas. Tras el paso de una depresión tropical por Centroamérica, el gobierno salvadoreño ha declarado estado de calamidad pública en toda esa nación, y es que las fuertes lluvias han afectado seriamente a ese país y por tal razón autoridades salvadoreñas hacen un especial llamado al gobierno de los Estados Unidos en varios aspectos. La asistencia humanitaria, esa es la primera. La segunda tiene que ver y se está haciendo a través de la embajada de El Salvador en Washington es el congelamiento de las deportaciones. En estas condiciones no es humanitario. Y la tercera es solicitar a través de Cancillería y la embajada de El Salvador en Washington el que personas que quedaron fuera para el TPS del 2001 sean incorporadas. Y es que esta tragedia ha dejado a su paso 32 personas fallecidas, 1.500 damnificados y en total 8 comunidades inundadas, aparte de los daños de infraestructura que aun no son calculados oficialmente. Ante lo que viven muchos salvadoreños, el consulado de ese país pide la colaboración de todos los hispanos. Según el consul José Alemán, su prioridad serían las donaciones de dinero y también están aceptando otro tipo de ayuda. En esencia son kits de medicamentos que no estén vencidos, por favor, frazadas, colchonetas y paquetes alimenticios. Para estas donaciones el consulado ha dispuesto la cuenta número 132-002-05-543 del Sovereign Bank a nombre del Consulado General de El Salvador. Aparte, también han habilitado un número único de emergencias que es el 617-970-3835, en el cual podrán obtener información sobre las necesidades básicas. Y están instando a la comunidad a que se vincule con la organización Casa El Salvador en un evento de recaudación de ayuda el próximo sábado en la zona de East Boston.